Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Como podéis ver vuelvo a tener la máscara Esta Porque estoy nuevamente en casa de Shin Susutani, de Miguel Ángel Como lo queráis llamar, aunque lo conoceréis más por Shin Susutani Y bueno Chicos y chicas Calleja Deciros que hace un rato he subido un vídeo Que Susutani y yo hemos hecho En el que él estaba Haciendo el reto de Ese estúpido Y que yo considero más un juego un poco tonto Que se ha puesto de moda ahora, del suelo Islava Y bueno, ha sido Una prueba de contacto No sé si alguna vez volveremos a hacer eso Aunque creo que es bastante estúpido Pero bueno, y hay otras cosas más estúpidas Que son un poquito mejores En el vídeo de hoy voy a hacer lo que Va a ser considerada mi primera Entrevista, por decirlo así Y voy a entrevistar a, como no, a Shin Susutani, a Miguel Ángel Hola, ¿cómo estamos? Y bueno Ahora chicos y chicas Calleja Les voy a quitar por ahora la máscara Porque no me voy a enfocar Solo le enfocaré a él Que le haría algunas preguntas Y bueno, la máscara La veis aquí Ahora quizás me escuchéis Hablar un poquito mejor Y bueno Voy a proceder A hacerle unas cuantas preguntas Y bueno Hoy tengo que irme un poquito antes a casa Chicos y chicas Calleja Porque en el centro El aire acondicionado se jodió La semana pasada, el viernes Y hace mucha calor ahí dentro Y hemos sudado muchos, un montón Yo soy otro de los que ha sudado muchísimo Y creo que me voy a tener que ir A duchar otra vez Y eso que a mí No me mola mucho Tener que ducharme tan constantemente Pero bueno Vamos a empezar con la entrevista De Shin Susutani Y vamos a ver Qué preguntas le puedo hacer Antes de nada Vamos a hacer un poco el pendejo En plan Bueno Después de esta gilipollez Vamos a preguntarte Bueno ¿Cómo has dicho que es tu nombre original? Miguel Ángel Perfecto Ya sabéis Se llama Miguel Ángel Y bueno ¿En qué ciudad vives? ¿Eres de aquí de Barcelona? ¿De fuera? Sí, soy de aquí de Barcelona Perfecto ¿Cómo nos podrías decir Que es tu edad actual? O sea, ¿cuál es tu edad actual? Mi edad actual Pues tengo 21 años ¿Tiene 21 años? Es decir Es joven, lógicamente Yo soy un pelín más mayor que él Porque tengo 24, casi 25 Wow, wow, wow Y bueno Siguiente pregunta A ver ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues ahora voy Estoy a un centro De formación Y estoy aprendiendo A hacer comercio Y marketing Y también Pues estoy yendo A prácticas A una empresa Que se llama CARES Que allí es manipulación De Bueno, estoy haciendo manipulación De Que allí Se trata De que tienen Caramelos Y chupachús Es una empresa De caramelos Y chupachús Caramelos mentos Y chupachús Bien ¿Te gusta actualmente Ir a estos dos sitios? La verdad es que no No mucho Bueno Y ¿Qué Crees Que quieres Ser De trabajo? Es decir Que quieres ¿Qué trabajo te gustaría tener? Bueno Si pudieras De momento No lo tengo muy Pensado Pero me gustaría Vale Si habéis oído Golpes Porque están tirando Petardos aún Me gustaría trabajar En algún trabajo De Que sea relacionado Con Pokémon Es decir Te gustan Las cosas relacionadas Con el manga El anime Y esto Sí Pero que sea de Pokémon De Pokémon En los demás Bueno También me gusta Pero Prefiero trabajar en algo Que sea de Pokémon Mercancía o cosas de Pokémon ¿No? Quizás tal vez Que se vendan Figuras Crear algún juego nuevo Entonces Estarías Es que de crear juegos Entonces tendrías Que Ser Supongo que Creador o diseñador de juegos Eso sería como Tener experiencia en informática Y luego faltaría que te cogieran Mejor en Japón Que es donde hacen Los juegos de Pokémon Y tal Y eso es muy difícil Pero bueno Más o menos Nos hacemos una idea De tus gustos Y tal ¿Qué haces Cuando Estás aquí en casa? Ya sea el fin de semana O después de tus Prácticas Y estas cosas Pues llevo aquí Todo el tope de cansado Y lo que hago es Primero comer Si llevo sudado Pues me voy a ducharme Y estoy bien Y estoy en el ordenador O en la Play O a veces también Me tumbo Para hacer la siesta Y merienda ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Fútbol y Pokémon Y miedo Y de terror Juegos de miedo Y de terror Bien ¿Qué sueles ver En el ordenador Cuando te conectas? Pues suelo ver A youtubers Cuando suben un vídeo Que les estoy siguiendo Pues veo sus vídeos nuevos Que acaban de subir Y hacer Bien Y bueno Hablando de Ver Pues que te gusta ver El ordenador Y juegos y tal ¿Pasas muchas horas Jugando a los juegos? ¿O no? No es No es No tantas horas Paso jugando A los juegos Vale ¿A qué hora te sueles despertar Cuando tienes que Ir a un sitio? Uff Bueno Tengo que ir al centro O a las prácticas Pues normalmente Me levanto A las 6 y algo Buah Que pronto Sí La verdad es que sí Bueno Hay trabajos que Si algunos son De madrugar bastante Bueno Y Quedas Con amigos Aparte En algún momento En concreto O Te cuesta mucho Quedar con ellos No No es que me cueste Quedo cuando Me apetece O cuando no Pues No Me quedo Con la tarde libre Haciendo mis cosas Vale ¿Quién vive contigo En casa? Mi madre Y una gata Que tengo Porque eso No contaría Como persona Pero Mi gata Pero Animal de compañía Animal de compañía Perfecto Y bueno ¿Sueles Acostarte muy tarde Los días de Fiestas O algo? Sí Cuando Cuando estoy viendo La que se avecina O hacen algún aprendiz Que me interesara ver O Cuando hacen algún programa Que a mí me gusta Pues suelo quedarme Hasta que acabe Y después ya me voy a dormir O igual me quiero O igual cuando acaba Lo que yo estoy viendo Pues igual me pongo A jugar a la play O a estar con la tablet Hasta que me entre el sueño Bien Y Lógicamente Al haber dicho La que se avecina Se nota que es una de tus series favoritas ¿Tienes alguna otra Serie favorita O alguna película O algún Dibujo O algo en concreto? Bueno También hay Hay un programa Que también me gusta Que me gusta ver Que lo hacen los bienes Que es el hermano mayor Ese es el que dan En el canal 4 ¿No? Sí Perfecto Y algún dibujo en concreto O no sueles verlos Dibujo ya Bueno Algunas veces Pero los veo Por la tarde Algunas veces veo Si hacen Doraemon Pues me quedo viendo Y Y poco más De dibujos Vale Bueno ¿Qué más podríamos decirte Para que esta entrevista Pueda durar Al menos un poquito más ¿Tienes algún tipo de red social? ¿Utilizas correo electrónico? ¿Facebook o Instagram? ¿Y estas cosas actuales? Sí Utilizo Facebook Instagram Y Y Whatsapp Y Messenger Pues utilizas bastante Y ¿Las utilizas mucho? Y el Whatsapp Y esto Que es de móvil Sí Lo utilizo bastante Vale ¿Cómo Vas a los sitios? ¿Vas caminando? ¿Coges algún transporte Si es necesario? Bueno Cuando tengo que ir Al centro Pues tengo que coger El metro Y tengo que Hacer el transbordo Para coger otro metro Vaya Y para ir al centro Pues mi madre Perdón A las prácticas Pues mi madre Me acompaña a Berbiche Y allí tengo que coger el bus Para llegar ahí A las prácticas Vale O sea que coges metro y bus Sí ¿Y Vas caminando A algún sitio? Supongo que Sí, ¿no? Alguna vez Caminarás A sitios por aquí cerca De tu casa Voy a las arenas O A las arenas Y también camino Por aquí Por mi barrio Y también Ahora pocas veces Estoy yendo al Gran Vía 2 Cuando te sueles Quedar solo en casa Si es que alguna vez Te quedas solo ¿Qué sueles hacer Esos días Cuando estás solo? ¿Y vas a comprar La comida o algo? Sí Cuando Cuando falta algo Que Bueno Cuando falta Colaca O Que me entra hambre Para Para Merendar Pues voy a comprar Eso Que tenga dinero Que mi madre Me lo preste Como si no No puedo Bien Y bueno Vamos a hacer Algunas preguntitas más Que la llevamos ya 10 minutos Y 15 segundos De noción Y bueno Eh ¿Coleccionas algo? ¿Te gusta comprarte algo En concreto? ¿O algo que Quieres comprar Y no consigues comprar? ¿O O ¿Qué sueles comprar? No sé Bueno Ahora Ahora Estoy comprando Pero Bueno Ahora estoy enganchado En comprar productos Japoneses Bebidas Y comida Y eso Y ¿Está bueno Esos productos Que compras? Sí Vale Eh ¿Dónde se venden Ese tipo de cosas? ¿O lo compras Por alguna página O es porque Has viajado O como? No tengo Que ir al arco Del triunfo Que ahí hay como Tres o cuatro Tiendas Japonesas Y allí Compro Bien Eh ¿Cuánto te cuestan Esas cosas? ¿Son muy caras? ¿O Sí, la verdad Es que son caras ¿Qué precio Más o menos Dices que pueden Llegar a valer? A ver Pueden llegar a valer Entre 6 euros O 7 O 3 O 4 Por ahí Bueno Es bastante Dinero Para lo que Se supone que es Sí Y bueno ¿Hay algo Más que te gusta Estar a comprar En esos sitios? ¿O que te falte? ¿O no puedes? Bueno Me falta Probar las galletas De Shin Chan Que a ver Cuando las pueda Conseguirlas Probaré Y haré un vídeo Para mi Instagram Y ahora Lo que estoy coleccionando Son todos los ramones Y de momento Tengo tres Pero me faltan Unos cuantos más Intentaré Conseguirlos todos Vale Para aquellos Que no lo sepan O no estén familiarizados Podrías explicarnos brevemente Que son los ramones Pues son unas bebidas japonesas Que no sé si han salido Este año O en otros años Yo eso No lo sé Y son de Y tienen diferentes sabores Pueden tener Sabores de melón De fresa De piña De De arándanos Y de Y de otros sabores Son bebidas de sabores De frutas Bien ¿Tiene alguna particularidad? Porque sabes que hay muchas Bebidas Yogures Que son de sabores ¿Pero tiene algo Que llame la atención En este tipo de bebidas? Bueno Yo no sé si La gente Les interesará mucho Comprar Estas bebidas Porque A ver A la gente Que le guste el manga Seguro que Estaría más en comprar Figuras Camisetas Todo Basado en Japón Y en anime Pero en bebidas Y yo creo que también Pero entre los ramones Es que no sé Si Si serán también Muy fans del ramone Eso pues no lo sé No sé Tal vez sí O tal vez no Y veo que en ese brazo Bueno que en los brazos Tienes muchas pulseras Sí ¿Te gustan las pulseras? Sí ¿Y compras Camisas Gorras O algún otro accesorio O juguetes o algo? Gorras Porque me encantan las gorras ¿Y camisas compras O no sueles comprar camisas? No Camisas no ¿Y figuras o algo tampoco? O no Bueno a ver De camisas Ya compré dos Pero No es que compre muchas Pero quiero decir Que si veo alguna Que me interesa Pues Intentaré conseguirla Y de ¿Qué habías dicho? ¿De gorras o de...? Ya les había preguntado Si comprabas figuras Ah figuras Bueno de figuras Bueno no No es que sea A ver Me gustan las figuras Pero no es que No sé cómo explicar No sé cómo explicarlo Que no No es que sea casi Un muy fan de las figuras Pero Bueno Si veo alguna figura Que me gustaría tener O que me interesara Pues Obviamente la compraría Como de Pokémon O no de O de otros dibujos animados Si encuentro Bien Y bueno Vamos a intentar Hacer las últimas Preguntas Sin Susutani Que el vídeo Se está quedando Bastante más largo De lo que pensaba Esta entrevista Y bueno ¿Algún deporte Que te guste O no te gusta el deporte? Me gusta El fútbol También el hockey Porque antes hacía Y ahora ya no hago Has dicho que el hockey Antes hacías Y ahora ya no No ¿Te sigue gustando el hockey O no? Bueno Si Aún me puede seguir gustando Y el fútbol ¿Juegas a fútbol? ¿O no haces? Antes hacía Cuando iba al cole Paideya Pero ahora Ya no juego Ahora solamente Me Ahora solamente Me dedico a jugar A fútbol Pero en juegos Y no ahora físicamente Bueno A lo mejor Algún día Puedes volver a quedar Con tus amigos E intentar jugar Aunque Bueno Ya sabéis Que hay que tener cuidado Porque En los parques Hay mucha gente Y hay que tener cuidado De no caerse Y estas cosas Vale Y lo del hockey ¿Por qué Razones has dicho Que lo dejaste Si te gustaba Más o menos? ¿Qué pasó? Porque Lo dejé Porque A ver Como me tenía que doblar Y la espalda Me tengo que doblar Así Y la espalda Que llegaba Llevaba Ay no Llegaba a casa Pues Roto de la espalda Con la bufeta Te dolía ¿No? Si Lo dejé Por eso Y también Por Por mi problema De corazón Que me cansaba Bastante Y que no tenía Que hacer Tanto esfuerzo Vaya Solamente por eso Que lo dejé Bueno Es verdad Que el hockey Es bastante Que tienes que estar En una postura Un tanto incómoda Que a veces Te exigen mucho Bueno Como en todos los deportes Y en muchas cosas Y bueno Y creo que más o menos Te haré la última pregunta Si en alguna otra ocasión Tengo que hacerte Una segunda entrevista Te la haré Y bueno La última pregunta es Si Trabajaras Tuvieras un dinero Y Ahorrando O esto Con el tiempo Si Te gustara viajar ¿Dónde viajarías? A Japón A Madrid Y Bueno También a otros países Como a Noruega O a O a Brasil O O por ahí Tengo entendido Que tú has estado En Madrid Varias veces He estado dos veces Allí en Madrid Interesante ¿Y qué has ido a hacer a Madrid? O qué O O no sé Cómo te ha sido la experiencia Si te ha gustado Si no te ha gustado Si me ha gustado ¿Y qué has ido a hacer ahí? ¿Has ido de viaje? ¿O has hecho algo en concreto? Bueno el primero El primero fui con un amigo mío Para ver La WWE Y el segundo viaje que hice a Madrid Pues fui con mi padre Para jugar En el campo de Santiago Bernabéu Bernabéu En el campo de Real Madrid Sí Y bueno Y a Japón ¿Por qué has dicho Que te gustaría viajar? Pues Quiero viajar Pues para Ver cómo es Japón Y Porque también me gusta Todo lo que se ha relacionado Con el anime Y las figuras Y todo Es solamente para viajar Para conocer Japón Y hacer mucho De turismo Y también Si puedo Comprarme Algunas cosas Que aquí No las pueda encontrar Cierto Es verdad A Japón se suele ir Porque Como turista Se va a mirar sitios Lógicamente A comprar si es posible Y bueno A aprender un poco De esa Un poco de esa cultura Diferente a la nuestra Y también Intentar aprender Un poquito de Japón Dicen que es un poquito Difícil Pero bueno Y lo del otro lugar Que habías dicho ¿Cuál era? Noruega Noruega Y ahí ¿Qué te interesa De Noruega Exactamente? Bueno Me gustaría Y pues también Para hacer turismo Vale Es que básicamente Yo quiero ir a Noruega Pues solamente Pues para Por un youtuber Que me gusta Y me Y es un youtuber Que se llama El Rubius Ese es un youtuber Bastante famoso ¿No? Sí Y es medio español Y medio noruego Me parece que es su madre En Noruega Y su padre es español Y como es noruego Pues también me gustaría Conocer su país Como es Que allí tengo entendido Que allí hace mucho frío Sí Porque está arriba Porque si tengo que ir Pues iría con el Anora Tengo que ir con el Anora Y bien abrigado Tendréis que ir muy abrigado Porque hace muchísimo frío Y también iría allí Pues para hacer turismo Y si puedo comprarme Alguna camiseta Que ponga algo de Noruega De Noruega I love Noruega O I love Norway Que sería en inglés O algo así Sí Y bueno Pues Miguel Ángel Ha sido Bueno Miguel Ángel Sin susutani Como te conocemos En el canal Ha sido Un placer Entrevistarte Espero que podamos Entrevistarte En alguna otra ocasión Con nuevas preguntas Que puedan ser interesantes Vale Y bueno Ya ves que te hemos preguntado Algunas cositas Básicas Y otro Del ámbito más personal No hemos querido Preguntarte cosas Muy personales Porque a lo mejor No es el momento Y bueno Así sabemos Que conocemos Un poquito más Sabemos tus gustos Tus cosas Que bueno Eso ya sabes Que depende de cada uno Que puede cambiar y tal Y bueno ¿Quieres decir algo Para terminar Esta entrevista? ¿Despedirte De alguna manera En especial? Bueno Es antes Sí Que me ha gustado Que me entrevistaste Y que a ver Si puede haber Otra segunda Entrevista Y nos vemos Bien Pues perfecto Ya habéis oído Le ha gustado La entrevista Está deseando Que alguna vez Pueda haber Una segunda entrevista Con nuevas preguntitas Que decirle Y bueno Chicos y chicas Calleja Ya sabéis Si os gusta Que entreviste A Shinzo Sotani Y si queréis Que entreviste A otro amigo O tal De ser posible Ya sabéis Tenéis que dejar Like Si os gustan Este tipo de vídeos Y bueno Recordad Que de ahí Podéis suscribiros A mi canal Chicos y chicas Calleja Que no estaría mal Para convertiros En auténticos Chicos y chicas Calleja Y que podéis ayudar A mi canal Poco a poco A que crezca De suscriptores A pesar de que Soy un youtuber Novato Quien hace las cosas Que hace las cosas simples Porque no sabe Hacer editar Y estas cosas Y bueno Recordad que también Podéis dejar comentarios Aquí Si queréis Para expresar Vuestra opinión Críticas Y estas cosas Ya sean positivas O negativas Todos bienvenidos Por tener un mínimo Respeto Por favor Y compartir el vídeo Con vuestros amigos Familiares Y el resto De la comunidad De youtube Para darme a conocer Que este ya Genial Y ya sabéis Que es gratis Que no cuesta nada Y que lo podéis hacer Si queréis Y si no No pasa nada Y dicho esto Me despido Y hasta la próxima Chicos y chicas Cayeja